Hace ya tiempo Que aquí en el barrio Están gozando mi guaguancón Aunque los hippies y los tineyers Sigan con su música go-go Yo le aseguro y usted lo sabe Que es ese ritmo que se quedó Y aquí le traigo este ritmo bravo Para que lo voce como yo Y aquí le traigo este ritmo bravo Para que lo voce como yo Ven baila mi guaguancón Ven gozalo como yo Aunque los hippies y los tineyers Sigan con su música go-go Ven baila mi guaguancón Ven gozalo como yo Yo le aseguro y usted lo sabe Que es ese ritmo que se quedó Ven baila mi guaguancón Ven gozalo como yo Ven gozalo mi guaguancón Que es ese ritmo y lo vacilo yo Ven baila mi guaguancón Ven gozalo como yo Ven baila mi guaguancón 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 Ven, baila mi guaguango, ven, gozalo como yo Aunque los hippies y los tineyes sigan con su música Ven, baila mi guaguango, ven, gozalo como yo Yo le aseguro y usted lo sabe, que este es el ritmo que se quedó Ven, baila mi guaguango, ven, gozalo como yo A la 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 la, a la la la, a la la la